Un mensaje a la conciencia Victorioso no es aquel que vence a los demás Es aquel que se vence a sí mismo Buscando un medio, buscando de Dios Y salir de ese mundo oscuro Algunas veces buscamos compañías Que no nos suman en nada Nos obligan a ir a diversiones Y luego caemos allá En la prostitución, en las drogas Y en el robo también Y en el alcohol, en la juca Está haciendo daño también Y puede parar en el hospital Preso o en un funeral Y si estás allá, sal de ahí Que tú lo puedes lograr Victorioso no es aquel que vence a los demás Es aquel que se vence a sí mismo Buscando un medio, buscando de Dios Sin salir de ese mundo oscuro Porque la fe mueve montañas Y el que se lleva de consejo De seguro Se muere de viejo Eso como lo decía mi abuela Hay personas adictas que se me acercan Y me expresan que quieren salir De ese mundo en que están Y que no es fácil Dicen ellos Pero yo les digo Que si se agarran de Dios Ellos ponen de su parte Pueden salir de ahí En este mundo en que estamos viviendo Todo va acelerado El joven que a los catorce años ya Está emancipado Tirado a la calle Haciendo de todo por no tener formación Padres flojos Padre apoyadora Que pena debe de dar Padres flojos Padre apoyadora Que pena debe de dar Y pueden parar En el hospital Preso o en un funeral Y si estás allá Sal de ahí Que tú lo puedes lograr Y si estás allá Sal de ahí Que tú lo puedes lograr Victorioso no es aquel Que vence a los demás Es aquel Que se vence a sí mismo Buscando un medio Buscándole a Dios Y salir De ese mundo oscuro No esperen que sea tarde Para reflexionar ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video.